a full en estos días que se están por venir. Vamos a abrir nuestra ventanita de Skype para darle la bienvenida a quien es concejal por Cambiemos, Roy López Molina. ¿Cómo andás, Roy? Nacho, te saluda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá andamos cerrando la semana con ganas de charlar un ratito con vos. De algunos temas, en realidad dos. Por un lado, las cosas que pasan en Rosario y por otro lado, las cosas que pasan en Cambiemos. Pero me interesa mucho este proyecto que tiene que ver con las licencias de taxi y esto que se va reinventando en Rosario y se hace cada vez más sofisticado, que es el lavado de activos. Y me parece que para eso hay que estar muy atento e ir modificando las ordenanzas. Sí, claro. Vos lo decías muy bien. Tal vez uno de los grandes desafíos de la ciudad frente a la situación de violencia y narcocriminalidad que vivimos hace mucho tiempo es cómo atacamos las ganancias de estas bandas criminales. Porque el desafío de toda banda criminal es ver cómo inserta en la economía formal, en el mercado en blanco, las ganancias negras que obtienen con sus delitos. Frente a ese desafío ilícito, la ciudad tiene un desafío distinto, que es cómo generamos más obstáculos o más impedimentos para que eso no ocurra. Hace algunos meses nos enteramos todos que el jefe de la Barra Brava de Central, Andrés Pichín Bracamonte, manejaba al menos seis taxis, seis licencias de taxis. Esas chapas hoy están siendo investigadas por la justicia provincial, por el fiscal Moreno, dentro de un esquema de lavado. El fiscal sospecha que esas licencias o fueron obtenidas con dinero que no puede demostrar su origen o están al servicio de toda una empresa criminal para lavar activos. El Consejo de la Ciudad no puede hacer como que no pasa nada. Nosotros no solamente denunciamos y pedimos informes de esas chapas incluso antes que lo haga el fiscal, sino que ahora aprobamos un proyecto para generar un obstáculo, para que todo condenado por un delito doloso, es decir, aquel que cometió el delito con intención, no pueda ser titular de una licencia y si está administrando actualmente una licencia y es condenado por estos delitos, por el periodo que dure la condena, no va a poder manejar un servicio que por más que lo presten privados o particulares, sigue siendo un servicio público. En la ciudad, los taxis son un servicio público. Te pregunto, ¿esto se va a aplicar cuando haya condena o en el proceso de investigación también? Es una buena pregunta porque hay que distinguir. La nueva ordenanza aprobada genera una regla general que es todo aquel que es condenado por un delito doloso no puede acceder a prestarle servicio de taxis y si lo está prestando, se le caduca la licencia, es decir, se le retira definitivamente. Pero también entendemos que hay delitos llamados complejos como el tráfico de droga, como el contrabando de armas, como la asociación ilícita, como el lavado, donde el taxi puede estar formando parte de esa misma red criminal. Y entonces, ¿qué decimos? Si la persona que está siendo investigada en ese proceso es procesada o es acusada penalmente, en esa instancia del proceso, la municipalidad, a partir de este proyecto aprobado, tiene el deber de retirarle provisoriamente la licencia. O sea, le suspende la licencia. Porque hay una cosa que hay que decir con mucha claridad, Nacho. Mientras nosotros estamos hablando en esta entrevista, las seis licencias de Pichín Bracamonte siguen dando vuelta por la ciudad. Entonces tenemos que mandar un mensaje de mucha firmeza frente a este tipo de delitos. No se afecta el principio de inocencia porque se le retira ahora provisoriamente, pero insisto, se trata de un servicio público y el Estado tiene facultades mayores para definir quién quiere que lo preste. Y si quedaste involucrado en un proceso donde un fiscal entendió que hay suficientes elementos como para procesarte o acusarte, al menos suspendemos esa licencia hasta que llegue una condena firme donde se te caduca definitivamente o si sos absuelto, se te devuelve como si nada hubiese ocurrido. Está clarísimo y la verdad que lo comparto a esto porque también termina hasta repercutiendo en el servicio de taxi. Hay choferes que hacen muy bien su trabajo, pero hay muchos otros que no lo hacen bien y todo tiene una raíz, todo tiene un origen y está muy bueno que traten de solucionarlo justamente desde ese lugar. Me parece que esto también, más allá de que no puedan ofrecer el servicio público, va a terminar favoreciendo el propio servicio que es el que los rosarinos tienen que consumir. Sí, claro. porque yo siempre me pregunto ¿qué pasaría si a una persona que está extendiendo la mano en la calle tratando de parar un taxi, cualquiera de nosotros la frena y le dice cuidado que ese taxi al cual te vas a subir, el dueño es el jefe de una barra brava? Único trabajo, trabajo entre comillas, que se le conoce, ser jefe de una barra brava que está caracterizada como todas las barras bravas en nuestro país por ser parte de situaciones de delito, por violencia, por aprietes. Entonces digo, en una ciudad que sufre la violencia, cuando estos hechos salen a la luz, no nos podemos hacerlos distraídos. Y si entendemos que ordenanzas muy viejas como la de taxi, que es de 1980, solamente le exigía un titular presentar un certificado de buena conducta, hoy con los niveles de delito cada vez más complejos y cada vez más complejos las estrategias para meter la guita al sistema legal, tenemos que actualizar la normativa, el tablero de control con el que contamos y además, insisto, es un mensaje muy firme que estamos dando frente a la situación de impunidad que se genera a ver cómo se nos filtra por el mostrador del Estado personas de las características que estamos discutiendo en este caso de Pichín Bracamonte. Roy, por último me quiero meter en el mapa político de Cambiemos, hubo unas modificaciones a nivel local y se está mostrando ya a nivel nacional también dos salas muy diferentes, una a lo mejor que más vinculada al consenso y al diálogo encabezada por la RETA y otra que justamente está tomando más la bandera de la grieta encabezada por el expresidente y Patricia Bullrich. ¿Con qué sector te está sintiendo más cómodo o más representado? La verdad que el momento que atraviesa nuestro país es absolutamente difícil. Es una suma de crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis institucional, en Rosario, en Santa Fe, la crisis de seguridad, la crisis ambiental con el problema eterno ya del humo de las islas y frente a eso creo que no es un partido o un espacio político. La sociedad tiene dos opciones o entendemos que para salir de esta hay que profundizar la grieta, profundizar las divisiones, profundizar la confrontación que a mi entender lo único que logramos con eso es profundizar la decadencia. No nos ha ido bien a los argentinos no en los últimos dos, diez o quince años. No nos ha ido bien a los argentinos profundizando las divisiones desde la época de los unitarios y federales. Entonces, cambiemos el rumbo. Yo soy de todos aquellos que a diferencia de esta primera opción cree que la manera que tenemos para salir adelante es terminar con la grieta, terminar con las divisiones y entender que el otro que está enfrente más allá de su pensamiento, su ideología, probablemente tenga algo para decir, probablemente tenga parte de la verdad a construir y esa es la manera, ponerse de acuerdo a partir del diálogo, del consenso con aquel que no piensa como vos pero que te permite construir una política de Estado, generar previsibilidad, traer inversiones y ese desafío o esa discusión que hoy es donde está inserta la Argentina también está inserta juntos por el cambio y para mí es muy sano que un espacio político que ha gobernado durante cuatro años el país muestra el dinamismo de tener confrontación en el sentido de contraponer posiciones porque eso muestra un espacio dinámico, un espacio vivo, un espacio estéril que se muere atado al discurso único. Y yo creo que en eso... No, 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 lo corro a Macri digo, por lo que me está diciendo te sentís más cómodo con una corriente de la reta que con la de Patricia Bullrich. Yo soy muy respetuoso de los liderazgos de su tiempo y nadie va a negar el liderazgo que ha tenido en su momento el presidente Mauricio Macri donde hemos estado siempre en la primera línea de batalla defendiendo su gestión, pero también siento que es momento de nuevo liderazgo donde sobre lo bueno que se hizo y sobre los errores cometidos también porque hay que hacerme a culpa, si no Cambiemos hubiese ganado y Cambiemos perdió. Perdió porque muchos entendieron que algunas cosas no hicimos bien y está bueno reconocerlo. Aparecen otros liderazgos y yo creo que Horacio Rodríguez Larreta empieza a interpretar que profundizar la grieta puede ser sencillo en el corto plazo, puede ser la estrategia de algunos que tribunean ser oposición y que a lo mejor es más fácil construir en el corto plazo a partir del conflicto, pero también entiende y yo también me anoto en ese equipo que si queremos salir adelante tenemos que superar esas divisiones porque en el 2023 además si queremos ser opción de gobierno si profundizamos la grieta también nos volvemos a caer nosotros nuevamente en la grieta. Entonces ese es el estado o el tiempo de la discusión digo el presente es responsabilidad de los oficialismos y a mí también me preocupan los brotes autoritarios del kirchnerismo que se hagan cargo del presente pero del futuro somos responsables todos entonces frente a cada problema no solamente un diagnóstico crítico sino una alternativa con apertura no todo es blanco y negro hay matices hay grises y aquel que se levanta a laburar todos los días que cuando sale a la calle quiere tener el colectivo que pase y pase puntual que quiere disfrutar de la vida sin tener que sufrir algún hecho de inseguridad que está pensando en el futuro de sus hijos es aquel también que tienda a la moderación y la moderación Nacho no es sinónimo de debilidad es sinónimo de razonabilidad se puede ser firme y nosotros siempre hemos sido una posición muy firme muy crítica por momentos pero también hablarle un conjunto de argentinos de rosarinos en este caso que le están pasando mal y que no solamente quieren que le relatemos los problemas del presente sino que le digamos bueno en el futuro como lo vas a solucionar yo creo que Horacio y un conjunto importante dirigente no solamente a nivel nacional sino en la provincia y en la ciudad nos sentimos que ese es el camino para despegar definitivamente como país y no volver a caer en un fracaso tras otro Roy muchas gracias por este contacto y ya vamos a estar hablando en las próximas semanas seguramente buen fin de semana gracias a vos Nacho un abrazo grande y buen fin de ahí pasaba el concejal Roy López Molina siendo muy clarito y sin el cassette puesto en relación a que lugar quiere jugar y que rol quiere justamente jugar dentro de Cambiemos mucho más cerca de esta corriente más dialoguista y moderada de la reta que la más combativa de Bullrich